A un empresario caldense, el presidente Uribe le ha inaugurado dos obras y la doble colombiana de la primera dama de Francia, Carla Bruni. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Al presidente Uribe le gusta lanzarse tres veces. Hace unos meses se lanzó tres veces desde la taravita del parque de Chicamocha. Esta semana se lanzó tres veces en el aquaparque de la montaña en Chinchina. A propósito de este parque, pertenece a un empresario llamado Carlos Arturo Gallego Cetina. Gallego ha tenido el privilegio de que el presidente le inaugure dos de sus obras. Primero fue el Hotel Termales del Otoño y ahora el aquaparque. Cuando los periodistas le preguntaron su secreto para que el jefe de Estado le lance sus negocios, Gallego contó. El presidente me ha inaugurado dos obras, una en cada mandato. Espero que me inaugure la tercera en el tercer mandato. ¿Cómo van las cosas? De pronto termina inaugurándole también una cuarta. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, está siempre listo para cobrar los éxitos de las fuerzas militares. Esta captura constituye el golpe más duro. O de la policía. Esta situación tan lujosa de estos dos mellizos, que no se han perdido nada de la destrucción de los alimentos. Sin embargo, a los uniformados les causa desconcierto que a la hora de las vacas flacas, cuando hay que poner la cara por falsos positivos, filtraciones del narcotráfico o el paramilitarismo, el ministro delega la vocería en los comandantes. En carta del ministro Carlos Holguín, la excongresista Rocío Arias, dijo que viene siendo discriminada, que el INPEC la lleva a las diligencias en furgones con otras presas, mientras que a otros parapolíticos los transportan en lujosas camionetas. Rocío también denunció que una reclusa acusada de narcotráfico fue asignada también por el INPEC al pabellón de las parapolíticas en el Buen Pasto. Según ella, algo raro está pasando en la administración carcelaria. Esta es Carla Bruni, la primera dama de Francia que se ha convertido en el centro de atención mundial por su belleza y elegancia. Y esta es la señorita Colombia Patricia López Ruiz. Desde hace unos días muchas personas han encontrado un parecido grande entre las dos bellas. No me aprovecho para nada de que yo me parezca a ella. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que hacer lo que uno quiere hacer y lo que uno sabe hacer y lo que a uno le gusta hacer tiene que ser un ícono para cualquier persona. Las coincidencias no paran en el parecido físico. La italiana después de modelar y cantar conquistó el corazón del presidente Sarkozy. La colombiana se enamoró en París, se casó en París, tuvo un hijo en París. Tiene nacionalidad francesa pero su corazón se rompió en París. Patricia le dijo a Top Secret que lo único que le falta es el presidente que la haga feliz. Se reciben hojas de vida. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.